Nunca cambies por complacerme, por quererme retener Nunca imagines que te suceda, que yo te dejé de querer Nunca pienses que te abandoné, no temas a mi ingratitud Así me gustas, así te acepto, como eres tú, te voy a amar Ya no inventes nuevas modas, ni el pelo cambies de color Siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera por amor No trates ya de impresionarme, me puedes hacer enujar Así me gustas, así te acepto, como eres tú, te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti Dije, te amo, y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así me gustas, así te acepto, como eres tú, te voy a amar ¡Gracias! 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 Dije, te amo, que es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así me gustas, así te acepto, como eres tú, te voy a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!